Y hay que ser sinceros, esta semana fue una de las más frías, de hecho que la más fría hasta el momento. No podemos decir de que se queda con el primer lugar porque no sabemos las semanas entrantes cómo se estará comportando el tiempo sabiendo de que el invierno recién comienza. Y el miércoles se estimaba que iba a ser el día más frío, pero esto se prolongó hasta el día de ayer. Hoy se siente un poquitito más relajado el fresquete, pero de todas maneras aquí en el albergue las noticias que estuvimos recibiendo desde hace unos minutos, desde que aumentaron las camas para poder recibir a más personas, se instalaron otros puntos también de albergue, otras carteras del Estado también que se acoplaron a lo que es este tipo de proyectos para poder albergar a niños, a niñas, adolescentes. Y acá están todos los funcionarios que trabajan, cambia de turno, vienen aquí, también se preparan para poder servir. ¿Con quién pa' podemos hablar, amigo, eh? Acá está, Pablo Zarza. Sí, señor. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Aumentaron las camas aquí en el albergue? Sí, estuvimos aumentando nuestra capacidad de 50, ahora estamos teniendo capacidad para 70 albergados. En este momento tenemos 38 los que están ahora presentes en nuestro albergue. ¿Mayoría hombre, verdad? Mayoría hombre, tenemos tres mujeres lo que tenemos en nuestro refugio, en nuestro albergue. Pelo, hizo un fríazo el miércoles, jueves, viernes. ¿Cómo ustedes vivieron acá, amigo? Y fue uno de los días de más gente que tuvimos, vamos a decirle, teníamos un promedio de 50, 52 personas por noche, ¿verdad? Ese es más o menos el promedio que nosotros manejamos según el pronóstico que estamos teniendo, ¿verdad? ¿La gente llama también, les dice dónde están o ustedes directamente hacen su recorrido, Pablo? No, nosotros tenemos una línea habilitada que es el 0986-111-001 y también estamos contando con el apoyo del servicio 911 y tenemos dos patrullas. O sea, tomamos la denuncia y de acuerdo a eso vamos enviando nuestras patrullas a la verificación. En caso de que la persona no quiera asistir, son asistidos con insumos, ya sea colchón o frazadas. ¿Hay otros que ya vienen solitos nomás ya? Ahora sí ya tenemos gente que sabe cómo es el manejo y si vienen ya por sus medios. ¿En cuanto a ropita y eso qué tal está con las donaciones, señor Pablo? Estamos teniendo bastante, bastante por suerte tenemos, la gente está colaborando bastante y tenemos bastantes insumos para eso. Ahora, por ejemplo, termina un turno y empieza otro. Ahora a las 18 horas nosotros hacemos cambio de guardia y entra un grupo que se queda encargado hasta mañana a las 6 de la mañana. ¿Y qué tal los muchachos que vienen acá? ¿Se portan bien? ¿Tienen su carácter, personalidad? Y tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos gente que en cierto momento pierde un poco la paciencia, no están acostumbrados a ciertos rigores y a ciertos horarios, ¿verdad? Ellos quieren imponer más o menos su necesidad y nosotros tratamos su rutina y nosotros tratamos más o menos de atenderle todo a un mismo horario para poder atenderle a todos de una vez, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tratamos de enseñarles, ¿verdad? Pablo, en cuanto a los adultos mayores, esos que ya son más viejitos y necesitan de atención médica, ¿qué tal los números? Hubo mucho este año, ¿no? Nosotros ahora mismo, contando, ya te digo, desde que habilitamos el albergue, no tenemos mucha cantidad de ancianos que necesitan atención médica. No obstante, nosotros contamos con el apoyo del Ministerio de Salud y en coordinación con el Hospital de Barrio Obrero. Nosotros, viene la gente de la dirección de emergencia del Ministerio de Salud, hacen una verificación previa de los ancianos más o menos y de acuerdo a eso van derivando a ello en caso de que sea necesario al Hospital de Barrio Obrero. Bueno, entonces, ¿full el trabajo? ¿Esto recién comienza? ¿Capaz se vengan noches más frías después de esta semana? ¿Preparados? Y nosotros tenemos, estamos preparados, ya estamos activando al 100%, tenemos, contamos con los insumos para atender. Tenemos, esta semana va a subir un poco, pero de todas maneras nosotros estamos habilitados de 24-7, ¿verdad? ¿Hay otro albergue que van a habilitar o están proyectos y es que se suman más personas que necesitan? Y la verdad que nosotros acá podemos ampliar un poco más la capacidad en caso de que sea necesario, ¿no? No obstante, contamos con el refugio que está en el albergue que está en la ciudad de Limpio, que también atendemos, también cubrimos, ¿verdad? Y ahí tenemos una capacidad de 20 camas más o menos, que también tiene un equipo ahí, que tenemos un equipo con una patrulla para, en caso de ser necesario, que se movilicen por la zona. ¿Ahora ya merendaron, ya tomaron matecito? Ahora ya merendaron, están tomando mate y se están preparando ya para la cena. ¿A qué hora es la cena, Pablo? Y nosotros ahora a las 18 hacemos cambio de guardia y yo creo que a las 8, a las 9, por ahí sería el horario de cena. ¿El menú, guisito? Y guisito seguramente, de acuerdo al que está entrando, pero están preparando pollos, están teniendo y viendo ahí qué van a hacer. Pero hoy al almuerzo por lo menos fue un tallarín, ¿verdad? Estamos, están siendo bien atendidos. ¿Hay partido hoy? ¿Van a ver acá o no? No contamos con eso, pero quieren ver, ¿verdad? Pero no contamos con eso. Con radio, ¿verdad? Con radio seguramente le podemos habilitar. Sí, gracias, Pablo, muy amable. Dale, cuando guste. Pablo Sarsa es uno de los encargados. Ya en minutitos va a entregar su turno, compañeros. Vemos también la cantidad de vehículos de los funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional, que ahora mismo están en esa transición de horarios y los colchones que van acomodando también, acorde a las necesidades. El máximo de números que pudieron tener esta semana fueron unos 70 albergados. Y es así, entonces, como aquí están trabajando en este domingo de tarde, ya encarando para una semana que se va a tornar un poquito más cálida, no tan fría, de eso del miércoles en adelante. ¿Les parece si en otro contacto, compañeros, estaremos ya ampliando también cómo se va a comportar el tiempo para ver si es que los del albergue estarán trabajando intensamente, así como lo hicieron esta semana que cerró? Gracias.